¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer algo diferente. Muchas personas me han preguntado a lo largo de mi recorrido cómo empezó el tema de la numerología en mi vida, qué fue lo que me llamó, cómo fue que llegó, y quiero compartir con ustedes esta historia también. Todo empezó en un momento muy oscuro de mi vida, que estaba pasando por un momento como muy turbulento, de muy baja vibración, y recuerdo que llegó un momento donde me sentía tan perdida, como tan sin sentido, que me dije a mí misma, no soy nada especial, no tengo un propósito, simplemente soy una más, ¿y qué me hace especial? ¿O por qué pienso que tengo un sentido de vida? Y esa noche, justamente después de que dije eso, conocí a un numerólogo, que después fue mi maestro. La manera en que sucedió fue en un retiro espiritual, donde estábamos en vela toda la noche, y nos tocó en esa brigada al numerólogo, otra amiga y yo. Y toda la noche despiertos y conversando, él nos contó de la numerología, y le preguntó a mi amiga su fecha de nacimiento. Cuando él le empieza a decir las cosas, mi amiga empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Había tocado una parte muy íntima de su ser. Yo estaba, la verdad, asombrada, porque era bastante renuente e incrédula a todo el tema de numerología, astrología, hasta que me preguntó mi fecha de nacimiento, y cuando se la dije y me empezó a hablar de mí, empezó a hablarme de partes tan íntimas mías, tan internas, cosas que incluso yo no quería que otras personas que yo amo supieran esas cosas de mí. Y me lo estaba diciendo de manera clara y precisa. Y entonces dije, tengo que aprender esto. Y fue que empecé con la numerología. Lo que más me gusta de la numerología es que cuando los números nos hablan, no nos dicen nada nuevo, simplemente nos recuerdan quiénes somos, nos recuerdan lo que venimos a hacer aquí. Y nos recuerdan el camino hacia nuestro propio centro, hacia nuestra propia vibración, para que podamos entonces expandirnos. Pues con esto ya les conté algo de mí. Y muchas gracias a todos por seguir este canal y seguir esta trayectoria de los números. Gracias por escucharme. Mucha luz y mucho amor para todos.